Natividad Ha pasado 365 días de este año 2016, hemos compartido el mensaje de amor, esperanza y fe en todos los hogares de nuestro estado Táchira, Venezuela y el mundo. La gran familia de Radio Natividad 101.7 FM, desde locutores, productores, personal técnico, administrativo, queremos desearte una feliz Navidad. Tiempo especial para unirnos en familia. Feliz Navidad les desea Radio Natividad. ¡Suscríbete al canal!